José Merceri, primer pregunta a TUDN, por favor. Proveyor, buenas noches a el espacio entero de TUDN, preguntarle si con estos resultados que se han vivido en las últimas semanas, podemos hablar de una crisis que se está viviendo actualmente en Cruz Azul. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches antes que nada a todos. Sin duda que es un trago difícil de digerir, está rota, pero internamente vemos que el plantel está trabajando muy bien, que más allá de esta racha muy negativa, se está progresando, se está obviamente construyendo un equipo, y tenemos los mejores augurios para lo que viene, fundamentalmente ya poder revertir la racha el sábado en un partido tan importante. Adelante, TUDN, por favor. ¿Qué le cuesta más al equipo en casa? Parece que le cuesta más los partidos aquí en el estadio Azteca, ¿qué le cuesta más al equipo aquí? Yo creo que si analizamos el partido de hoy, se trabajó el partido como se había planificado, se dominó, se controló el partido de la posesión de la pelota, la cantidad de chances, la cantidad de córner, ellos tuvieron muy pocas llegadas, y bueno, en una pelota quita y en un contragolpe nos hicieron los dos goles. A veces es difícil encontrar una razón lógica de esas cosas, pero así es el fútbol. David Espinosa, por favor. David Espinosa de Fox Sports. El próximo sábado es uno de esos partidos que la afición sabe, que no se tienen que perder, o que son más especiales que los demás. ¿Cómo tienen que afrontar Cusazú este partido? Porque vemos también lo que viene de Sudamérica, y parece ser que Cusazú trae con fuerza el camino ellos, han tenido las historias. Y para ustedes, con esta situación, ¿cómo tienen que afrontar los casos de situación? Afrontarlo como una final. Nosotros ahora hemos pasado a la mitad del campeonato, cada partido que nos queda es una final, para llegar lo más alto posible a entrar en los play-offs, y ahí obviamente empieza la definición del campeonato real. Sin duda que lo más importante es lo que te dije recién, el hecho de ver que los jugadores están totalmente convencidos de la idea, que están unidos, y bueno, va a llegar el momento de dar vuelta a esto, y esperemos que sea el sábado. León Lecanda, por favor. Buenas noches, profesor. León Lecanda, y es bien. ¿Qué le está pasando al equipo en términos defensivos? En la parada, en todo el conjunto, ha recibido 18 goles y 9 puertos, es la peor defensa del torneo, y ha recibido más goles de los que tuvo todo el campeonato. ¿Qué le está pasando al equipo? Está pasando que la realidad indica lo que vos decís, que es el equipo que ha recibido más goles. Hemos tratado de corregir situaciones, por ejemplo, en el tema de la pelota quieta, que hoy, bueno, normalmente nos vuelven a notar, y creo que pasa mucho por lo que te dije, ¿no? O sea, a veces las rachas son difíciles de cortar, y sin duda que hemos, si vos analizás de un partido a otro, hemos adaptado en esa progresión que estamos buscando de encontrar el equipo y de acercarnos más al modelo que queremos. Hemos ido haciendo modificaciones, y bueno, es un objetivo clarísimo para nosotros mejorar en ese aspecto, porque para aspirar a cosas importantes, un equipo tiene que ser sólido defensivamente. El torneo es un poco atípico, por lo que ya se sabe, por lo del Mundial. ¿Creen que contra el América puede ser ese punto de quiebre donde el Cruz Azul pueda quizás entender que ganando ese partido se pueden levantar, pensar en la fiesta grande, pensar en el campeonato, o también ni para abajo, por favor? Sin duda, sin duda creemos eso. Creíamos que era hoy el día, hicimos todo. Como dije antes, el partido creo que se dominó claramente, y no se nos dio. Entonces esperamos con todo que el sábado sea ese momento, ese punto de inflexión para estar donde sabemos que ganan dos o tres partidos, queremos estar, ¿no? Esa es la parte de arriba de la tabla. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Fabrizio Domínguez de W Deportes. Continuando con el partido del sábado, América llegará con tres victorias consecutivas, Cruz Azul con tres derrotas. ¿Le preocupa esta parte, los presentes tan distantes, lo que está haciendo el América sobre todo? Creo que es el partido ideal para buscar ese punto de inflexión, porque es un partido muy importante, un clásico. Los clásicos, obviamente, que tienen su particularidad, su ritmo especial, su entorno especial, su química especial. Y, bueno, realmente estamos, como te dije, pensando en que sea el día que se pueda revertir la situación. Adelante, Miguel, por favor. De este lado, profe, Abigail Parra, para medio tiempo. ¿Cómo cautivar la afición? Hoy se presenta la peor asistencia en el Azteca, contestando a ustedes como local y también en América. Y sobre todo porque ya no solamente son los jugadores agucheados como Katy y Vaca, ahora se suma Uribe Antuna. ¿Cómo cautivar esta afición? Que efectivamente, pues, le desayunen, más sobre todo aquí en casa. Gracias. ¿Se cautiva ganando el sábado? Es así. Últimas dos preguntas, por favor. Adelante, Orlando. Gracias. Acá atrás, hombre, bueno, nuestros hermanos están en el servicio productivo de deportes. Hoy, ¿por dónde le dan esa lectura de lo que le pasa a Cruz Azul? ¿Por dónde está pasando ese mal momento? Por lo que le preguntó el compañero, si ya está viviendo una crisis también de resultado de lo futbolístico, ¿por dónde le ve la lectura para poder levantar este equipo de lo que está pasando el día de hoy en Cruz Azul? La lectura es la que expresé al comienzo con la primera pregunta. Que se dio que, más allá del dominio que tuvimos en todas las variables del juego, ellos tuvieron dos ocasiones y las convirtieron. Nosotros tuvimos ocasiones clarísimas, un gol que fue anulado, dos pelotas muy claras en el segundo tiempo. En el primer tiempo generamos muchas situaciones y no las pudimos meter. Y, como dijimos recién, de las pelotas paradas, en una pelota parada ellos nos convirtieron. Entonces, las explicaciones están claras si ves el video del partido. Son las situaciones que van ocurriendo en el juego. Y, bueno, como dije, buscamos cada día de trabajo poder ir creciendo, mejorando y llegar a esa instancia final de la mejor manera para pelear con lo que queremos. Última pregunta, por favor. Gracias. Por acá, por acá, la de los primeros deportes. Profesor, preguntarle acerca de cómo es que el empujo anímicamente. Porque el otro día, la derrota contra Toluca, quizá fue injusta, o quizá por todo lo que sucedió en el tema del arbitraje, pues te puede desmotivar. Hoy, perder en casa, 2-1, cuando tienes la ventaja, también desmotiva. Y, bien, como ya lo han comentado los compañeros, es un equipo que se muestra al menos poderoso desde el momento. ¿Cómo está el club, cuaníficamente, para enfrentar este partido? Sin duda que, tanto el partido de Atlas como el partido anterior fueron muy dolorosos. El partido, obviamente, que viene, como te dije, es otra historia. Y lo que sentimos ahora, entre todos, porque estamos muy juntos en esto, es las ganas de ya estar mañana en la Noria, preparándonos para el sábado. Y, bueno, con la mejor disposición.